Continuamos con Testigo Directo y ahora vamos a Medellín, donde fuimos testigos directos de un concurso fuera de lo común. Una carrera tipo Fórmula 1, pero en miniatura. Nuestro periodista Camilo Angulo participó desde el diseño de los carros hasta la llegada a la meta. En la grilla de partida todo está listo para iniciar la competencia. Es una pista compleja en la que están los mejores 7 pilotos de Colombia. La velocidad y la destreza serán las herramientas claves que deberán tener los pilotos si quieren llevarse el triunfo, porque esta es una carrera a muerte. Hicimos una convocatoria a nivel nacional, Red Bull la hizo interuniversitaria, para que los participantes, ingenieros, diseñadores, arquitectos, todo lo que tiene que ver con el diseño y con la creatividad, elaboraran unos carritos. Red Bull aportaba el carro como tal, el chasis, toda la parte eléctrica y la gente o los participantes tenían que hacerlo con su creatividad, con su elaboración y con los buenos diseños. El día de la final que se disputó en la ciudad de Medellín, encontramos carritos deportivos, clásicos, camiones y hasta uno con forma de tiburón, todos hechos de latas. El carrito tiene varios detalles muy bacanos, por ejemplo, no solo tiene diseños, sino que también tiene ingeniería. Mira que las lucecitas aquí al frente le prenden, aquí atrás también. Básicamente la idea es una tractomula y como dijo mi compañero, la idea era hacer un diseño diferente, hacer que el auto se destacara entre los demás competidores. Pero bien, vamos por partes. Antes de revelarles a los ganadores del evento, Testigo Directo acompañó a uno de los finalistas a armar su carrito de latas. Diego es estudiante de Derecho y tiene 23 años y a pesar que en las baterías de su carrera lo último que se aprende es cómo doblar metales, su pasión por los carros la lleva desde niña. Mi papá es súper fanático de los carros, aprendí mucho de él, he aprendido mucho de él. Desde que tengo uso de razón, juego con carritos. En la construcción se trató de que la lámina fuera lo más limpia posible, sin tantas arrugas, conservando siempre como una armonía en el diseño. Para este concurso en el que participaron estudiantes de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín, Diego se inspiró en el monoplaza de Fórmula 1 del piloto Sebastián Vete. Tiene su ciencia, tiene su dificultad, porque la lata, a pesar de que es de aluminio, tiene una similitud al vidrio y tiende a quebrarse como el vidrio. Para llegar a la final de Medellín en la que participarían los siete ganadores de las eliminatorias, Diego debió superar los nervios y sacar sus mejores dotes de piloto. Se bota una adrenalina, se siente la emoción, los nervios, porque incluso los carritos pueden fallar minutos antes. Algunos carritos se les desconfiguraba el control. Incluso el mismo mío tuvo un percance antes de iniciar la carrera y me tocó destaparlo. Logró clasificarse a la final gracias a su diseño y los buenos resultados en la pista y con cautela se preparó para el gran día. Tips muy básicos de manejo, por ejemplo, en las curvas, tener un punto neutro. No conocemos aún la pista, puede que la pista sea totalmente diferente a la pista que nos pusieron a nosotros en la final de la universidad. En el momento de salir de la curva, acelerar con mucha precaución para que el carro no patine. Antes de iniciar la carrera, los jurados revisan cada uno de los carritos y evalúan la creatividad, diseño y elaboración. Muchos diseños muy buenos y la verdad que no me imaginé que con esas latas y otras cosas tan bien hechas. Como toda carrera, cada piloto tiene una vuelta para marcar su mejor tiempo y saber quién se queda con la pole position en la grilla de partida. Rodeados de público y esperando sacar el máximo de sus creaciones, los siete finalistas debieron dar cinco vueltas al circuito para definir quién sería el equipo que se llevaría el triunfo y el honor de representar a Colombia en Brasil en la final del Red Bull Racing Can. Al final, el carrito ganador fue este clásico que imitaba un Ford modelo 53 de una pareja de novios bogotanos que ya piensan en un triunfo internacional. Participar y vamos a ganar, a representar a Colombia, súper bien ir, pasear y conocer. Practicar más y llevarlo a todo en Brasil, que tan brazos están el resto del mundo. Desde Medellín, Colombia, Camilo Angulo, Testigo Directo. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Si quieren ver estos y otros reportajes, lo pueden hacer aquí en nuestra página web www.testigodirecto.com Y recuerde, el mundo cambia y usted tiene que ser Testigo Directo. Vea más reportajes y crónicas en www.testigodirecto.com Síganos a través de Facebook y Twitter. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!